Y es que tengo frío Mediodía Es que da miedo, es que lastima Si tengo miedo y si llamo la herida La misma que me lleva a ti Y tomo cuenta de los días Nadie, nadie puede ver Si tengo miedo, si llevo una herida Y es que vengas a mí Y tomo cuenta de los días Nadie, nadie puede ver Si tengo miedo, si llevo una herida Nadie, nadie puede ver Y es que a mí Y es que tengo frío Si tengo miedo, si llevo una herida Si siempre llevo una herida Si siempre llevo una herida Y es que vengas a mí 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 Vengas a mí ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡México, son ustedes a toda madre! ¡Somos los Celis GERRA! ¡Esperamos volvernos a ver muy pronto! ¡Sin guerra, solo paz! ¡Gracias! ¡Buenas tardes! Buenas tardes, muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias.